Amigos, hoy en Todo por la Misma Plata nos damos un gusto, un placer, de recibir al artista del momento. Estamos de acuerdo, amigos. A una joven mujer que ha logrado hacerse su lugar en la industria musical uruguaya, fusionando estilos y con una personalidad arrolladora, que parece no tener techo. Como nosotros, Santi, no tenemos techo, que tenemos que alquilar. Somos un poco mayores que ella igual, ¿no? Pero poco, poco. La triplicamos casi. Y la recibimos para preguntarle todo lo que siempre quisimos saber sobre su vida, sobre su carrera, los éxitos, los fracasos, los sueños también por cumplir, porque suponemos todavía que hayan sueños por cumplir. Sí, siempre quedan sueños por cumplir. Claro que sí. Bienvenida, Luana, a este El Pueblo Quiere Saber. Fuerte el aplauso. Por favor, El Pueblo Quiere Saber. ¿A dónde el pueblo, carajo? Somos del pueblo. Qué lindo. Todo por la Misma Plata. Te voy a contar cuál es la mecánica, porque vos capaz que viniste esperándote una nota habitual, tipo cómo arrancaste. No, no es eso. Bueno, mejor, mejor, porque estoy podrida. Debe estar medio podrida. Hay que ver si mantiene la misma opinión. Claro, después de que termine te vamos a preguntar. ¿Ya el título El Pueblo Quiere Saber? El Pueblo Quiere Saber. Tenemos ejes temáticos. Ejes temáticos para que no sea tipo una de tirar cualquier cosa de lo primero que se nos ocurre. Vamos a comenzar con una pregunta disparadora para cada uno de esos ejes temáticos elaborada, formulada por un músico uruguayo, que ya obviamente los tenemos ya, ¿verdad? Y a partir de ahí te vamos a formular 15 preguntas que nos lleguen vinculadas con ese tema. No sé si entendiste más o menos. No entendí, pero vos dale. ¿Por las dudas? Seba tiene en su poder La Cortina del Pueblo Quiere Saber, que avisó por las dudas. Está, gracias, pero no va a ser necesario. Está re picante esto, me gusta. Está re picante. Son seis ejes, 15 preguntas por eje. El desafío es completar 90 preguntas. Bien. Y ahí entras al sorteo por el cero kilómetro. Ah, en serio hay un cero kilómetro. El año que viene. Sí, pero recién en el 2024. Cero kilómetros. Está medio flojo de papeles, pero hay. Por ahora tenemos la palanca de cambios sin los cambios. Está, tranquilo. Va a llegar. La cara del urbano. No hay ilusión. Me estás descansando. Es una brasilia. Hay una STM con 500 pesos también. Decía, tenemos la ayuda de los músicos uruguayos que hicieron preguntas muy buenas, mucho mejores que las que hubiéramos hecho nosotros. O sea, estas son preguntas creadas por músicos uruguayos. La primera. Más que creadas, los vamos a escuchar que generalmente tienen muy lindos conceptos para contigo, entonces los queremos compartir. El primer eje es orígenes, o sea, tus primeros vínculos con la música. Bien. Y obviamente, como vos sos muy así, ecléctica y manejás diferentes perfiles, llamamos a gente de diferentes palos. Para arrancar, música clásica. Fue lo primero. Adelante con la pregunta del maestro Martín García, mi amigo Martín García, con quien fuimos a ver gemelos, entre otras cosas. Adelante con la primera pregunta, por favor. Aquí Martín García, director de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Y mi pregunta para Luana es, ¿en qué momento o a partir de qué experiencia se dio cuenta de que tenía que dedicar su vida a la música? ¿A partir de qué experiencia tomó esa decisión? Los que estamos en la música, por lo general desde muy chicos ya sabemos que eso es lo que nos gusta, es lo que queremos hacer. Pero por lo general y por lo que hablo con colegas, hay un momento que nos marca, un momento de quiebre que nos hace decir, bueno, abrazo esta vida con todos sus riesgos, con los vaivenes que pueda tener y decido que mi vida va a ser esto. ¿Cuál fue ese momento en la vida de Luana? Bueno, un abrazo para todos y un saludo para Luana. Me acuerdo que lo conocí cuando tocaron con los cuatro pesos. Qué divásito de cantar. Bueno, rápido, hay que responder. Yo, en verdad, lo decidí 100% responsable y conscientemente a los 16 años, cuando me di cuenta que se podía trabajar de esto y sobrevivir de esto. ¿Y cuánto tenés ahora? Porque para todo el proceso anterior, sí, obviamente tuve experiencias, pero tal, era más de disfrute de decir, ah, me gusta cantar y lo hago. Cuando empecé a trabajar ahí dije, ta, voy a hacer esto. O sea que fue de la mano, 22 tenés ahora. 22. Claro, fue de la mano de empezar a hacerlo y darte cuenta que podías dedicar, que podía no ser solo un hobby, digamos. Exacto. Como que era algo redituable, que podías vivir de eso. Pero no fue un momento puntual, no sé, tocaste en algún lado y dijiste, pa, sentiste una fuerza interior, no, fue como un proceso, si se quiere. No, no, cuando sacamos el primer tema y vi que la gente me aceptó como, como, no, no, no fue solamente la canción, sino que le gustó, el artista, dije, ta, bueno, si la gente apoya, ¿por qué no voy a creer en esto? Bien. Empezamos con las preguntas de la gente. Claro que sí. Que claro, está mucho para qué valiente Luana, la amo Luana, divina, la amo, es lindo, más Luana, es una genia. Pregunta literal. O sea, ¿a qué número hay que hacerlo? 098 979 979, lo que es una profesional. Una genia. 098 979 979 979. Ahí está. Por ejemplo, yo te pregunto esta, Luana, que la piquen, ¿qué apoyo tuviste de tu entorno cuando decidiste emprender este camino? Que a veces falta y a veces no, ¿no? Está bueno tenerlo también cuando uno dice, voy por este camino y que la gente que tenés alrededor te apoya. En verdad, ahí lo primordial, o sea, los primeros fans, siempre que decimos nosotros que nos reímos, fue mi familia. Yo siempre le canté a mis primos, a mis tíos. Bueno, ahora en el teatro van a ver videos de cuando me subí arriba de la mesa de mi casa y cantaba, papá tocaba la guitarra y le cantaba a mis tíos que siempre me acompañaron y mis primas. Así que creo que esa fue la base del apoyo emocional primero y después sí, obviamente el público, que hay una fuerza muy linda que se está creando y que una conexión que por lo menos no... que muy pocos artistas he visto que la gente así te apoye tanto y te quiera y te acompañe. O sea, ya viajar kilómetros para verte, no es porque solamente tipo da... no sé, es raro. O sea, vos tenés como un séquito de gente que donde toques sabés que van a estar ahí. Sí, literal, están muy locos los dos. Pero, o sea, ya son básicamente mis amigos, pero... Está, generaste una fidelidad. Claro, total, 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 porque tal, yo sé, sí, también no. Bueno, la gente no está entendiendo la lógica, tienen que preguntar cosas vinculadas con los orígenes ahora. Yo me veo tan difícil. No, sé que es complicado para algunos, pero no tanto. Por ejemplo, ¿cómo fue la primera vez que te subiste a un escenario? Claro, a eso va, a eso va. Ahí va. Por ejemplo, hay una pregunta acá. Repetimos, 098-979-979. Exacto, igual 97.9 es el dial de esta radio. Claro, y también estamos en YouTube en MoveM24. Ese número pueden hacer preguntas. Ahí ya. Bueno, ¿cuál fue el artista que te voló la cabeza cuando eras chica y te volcó todavía más a la música? Beyoncé. ¿Beyoncé? O sea, de idealizar Beyoncé, y si no, también vi mucha Soledad Pastoruti en los festivales que me llevaba mi padre. Palos diferentes igual, ¿no? Sí, no, nada que ver. Nada que ver. No, 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 pero me imagino que Beyoncé tiene una puesta en escena y además tiene todo un significado de la feminidad muy heavy. No, y es el primer nivel. No. Es el primerísimo nivel, claro. Es el primerísimo nivel. ¿Y te gustaría conocerlas? Si no las conoces todavía. Obvio que me encantaría conocerlas. Bueno, Soledad está más accesible. Más accesible, claro. Total, le mandamos un beso si algún día llega a escuchar. Bien, por fin alguien que comprende, Marcela, que dice, ¿recordás dónde cantaste por primera vez? ¿Dónde fue tu primer toque? Sí, o sea, mi primer toque profesional. Profesional, el 9 de... Ah, no, el primer toque fue con una de las primeras bandas que estuve, que fue la primera que comenté, en el Club Higueritas de Nueva Palmira, de Colonia. Mirá. Después, ya siendo Luana, imagen de esa tipo, de apodo y demás, fue el 9 de marzo en Sarandí el G, en un raid por el Día de la Mujer. Había visto una pregunta que estaba bien en realidad y que comprendía también la lógica. O sea, ¿por qué no elegiste el rock en tus comienzos? No sé por qué te preguntaron eso, pero está. Era una de las preguntas. Porque en verdad no estaba pa' eso en ese momento. No es que no te gusta el rock, digamos. No, no, a mí me encanta, a mí me encanta toda la música. En verdad, mi casa se vivía en dos partes. Mi hermana era la rockera. ¿Más grande o más chica? Es más grande. Es más grande. Es más loca, todo, 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 callejeros, todo, todo ahí full, donde va a gustar, la vela, todos los CDs. Y yo era la believer, Selena Gomez, Katy Perry, Lady Gaga. D&A Channel. ¿Entendés? Sí. Sí, un poco de Mario Saru subo también, sí, obvio. Pero, está, era súper época de pop, así, 2000. O sea, imagínate, yo en el 2008, que fue cuando fue lo del pop, para mí de vuelta, más allá del 2000 y toda la época de Destiny and Childs y Bien Experience y demás. La época de One Direction, Justin Bieber. 2008, que tenía siete años. Yo tenía siete años, ¿entendés? Entonces, era yo ahí. Y está, y ella estaba full. Hola, con el rock. Con el label ahí, sí, armado. Nos estamos metiendo allá, casi sin querer, en el eje número dos, que habla de influencias, estilos musicales, referentes, experiencias que te gustaría investigar. Y tenemos, en realidad, dos preguntas disparadoras. La primera de un amigo de la casa, Fabián Marquisio. Claro que sí. Que para mí hizo la pregunta que a mí más me gustó, que es esta. Adelante, por favor. Amor, déjame ser yo lo primero que se asome allí en tu almohada. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a la barra querida de Todo por la Misma Plata. Bueno, acá les habla Fabián Marquisio y quiero agradecerles la oportunidad de hacerle una pregunta a Luana, a la cual, que debe estar ahí, quiero felicitar profundamente. Mi familia es re fan de ella, mi señora, mis hijos. Y yo también, principalmente, admiro ese desparpajo que tiene y esa capacidad de hacer lo que se le canta con la música. Y eso es lo que se necesita más. Personas que canten y que hagan lo que tengan ganas, que no tengan ningún tipo de prejuicio. Luana es una bocanada de aire fresco a la música nacional. Y bueno, por mi parte, decirte que te admiro y que sería así y que jamás en la vida, te cuestiones nada, porque es maravilloso lo que haces. Mi pregunta es un poco intrincada, pero aquí va. Hay una película que se llama Yesterday, no sé si la viste, pero está buenísima. Se trata de que en un futuro hipotético, los Beatles desaparecen, nunca existieron. Y solamente hay un tipo que los recuerda, que es un músico, que como nadie conoce a los Beatles, nadie sabe nadie a los Beatles, el tipo se pone a cantar sus canciones y se transforma en una leyenda. Porque claro, las canciones de los Beatles son impresionantes. Entonces mi pregunta, ya que sos un artista tan ecléctica y pasea por distintos estilos y le gusta todo, si mañana un artista desapareciera, no existiera su obra y solo tú la recuerdes y puedas hacer sus canciones y las tomes como propias. Y su repertorio y su trayectoria lo puedas tomar como propio. ¿Cuál sería y por qué? Déjame abrazarte para siempre, déjame abrazarte para siempre, déjame abrazarte para siempre. ¡Qué pregunta! ¡Qué linda pregunta! ¡Mira! ¿Cuántos elogios además al principio? Sí, 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 gracias. Son como separadas al nacer. Yo sin dudas sería Michael Jackson. Obvio. Obvio. Inteligente. Obvio. Obvio, maravillado. Obvio. ¿No? Sí, sí, sí. Y con los pasitos, el moonwalking, todo. Todo. Toda la historia, todo, toda la tragedia, todo, tipo, reviviría la... Neverland, así de todo. Bueno, tipo, saber que... Polémica, declaraciones, polémica, polémica. O sea, no sé, ese artista sí que le habrá pasado, tipo, todas. Pasó todas, pasó todas. Sí, sí. No, y además ese es un ícono. No, y musicalmente... Sí, sí, Marcos, musicalmente... Es de los mejores del mundo. Baile, todo espectacular. Y aparte cancelado por algunos también, tiene como todo, ¿no? Sí, tiene todo, amor, odio, todo. Yo creo que un día que no está muerto, un día va a re... Yo siempre dije que está con Elvis. Que sponsor la resurrección, van a decir, y va a volver. Yo siempre dije, sí. Bueno, dicen que Bruno Mars es el hijo. Bueno, es igual, ¿no? Esa recisaridad. Canta igual, se mueve muy parecido. La han comparado toda la vida. Los han comparado toda la vida. No, y hay un hijo perdido de Michael. Yo me acepto la historia de Michael Johnson. Pero está, es nada. Podrías ir a tipo un programa de... Martín y pregunto. Claro, no le dije Martín y pregunto. No iba a entender nada, pero había un programa que era de respuesta, porque vos tenés que elegir un tema y te hacían preguntas muy difíciles sobre ese tema. Michael Jackson de TNF. Espectacular. Obvio, sí. Lástima que no trajimos nada de Michael, porque podíamos no traer a Moreno Michael para hacer una coreo. Y tenemos otra pregunta sobre el mismo eje, vinculado con esto, de Luciano Superbiel, otro amigo de la casa. Adelante, Luciano, por favor. Luciano. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, Luana, un abrazo grande. Acá Luciano Superbiel. Mi pregunta sería si existe... Porque sos una persona que evidentemente le gustan variados estilos. Si existe algún estilo de música que definitivamente no te guste, que sentís que no... Al que nunca te acercarías. A mí, por ejemplo, me pasa un poco con la ópera, que es un estilo que nunca logré conectar, no me gusta. Esas cosas muy, muy puntuales. Si existe algún estilo, así que definitivamente sientas que nunca vas a visitar. Un abrazo. Arriba. Todo eso. Vos sabés que yo me había notado eso y la verdad que... A mí me gusta todo. Te lo juro, pero no por hacerme la interesante de que me gusta todo. Literal, te podés escuchar un hard rock, te podés escuchar una cosa india y me encanta. En el caso de la ópera, que es un tema delicado, a mí me encanta. Lo que pasa es que creo que es de otra época, entonces como que nadie sabe entenderla un poco hoy en día, porque tal, la hallan como aburrida, es todo en italiano. Pero en verdad, creo que el poder de técnica que ofrece la ópera es súper admirable, súper entretenido. O sea, escuchar cantar a una soprano, a cappella... Imagínate poder escuchar a Pavarotti a cappella. ¿Vos te pensás que no te va a gustar eso? Intentar hacer eso. Lo que pasa es que es otra técnica. Por eso te digo, para mí es muy europeo el tema de la ópera, porque es esa disciplina y esas voces que no hay acá mucho en Latinoamérica, por así decirlo. Como que Latinoamérica tiene otro sazón, tiene otros rasgos de técnica vocal para mí. Las voces las veo como más rotas, como más abstractas, porque como que tienen muchos, no sé, como que hay muchas texturas de voces. Claro, como menos rígidas, alguna cosa más. Claro, y allá es todo más derechito, ¿viste? Como son ellos y como somos nosotros. Claro, exacto. Entonces, o sea, por ejemplo, algo que me encantaría hacer es ir a ver ópera en Europa, sin dudas. Esos tenores increíbles. Bueno, no sé si conocen a Dimash. No, yo no. Uf, ¿en serio? Bueno, por favor, búsquenlo. ¿Cómo se llama? Dimash. Dimash. Unos chinos raros. Esos chinos. X. Como decía Luis. Para nosotros va a ser un chino, pero no es un chino. Ok. Pero para mí es de las mejores voces del mundo. Tipo, tiene todas las octavas. Tipo, tiene como siete octavas de rango vocal. Entonces, nada, tipo. Maneja todos los recursos. Sería hermoso poder cantar así. El tema es que te lleva un trabajo muy. Te canta la murga él solo. Te hace todo las voces. Te quería preguntar, vinculado con este tema también, hay algunas preguntas de la gente. La música que escuchás ahora, ¿es muy diferente a la que escuchabas cuando tenías ocho, diez, doce años? Sí, porque ahí me invadía mi padre con Tarzan Boy. Uf, claro que sí. Oh, no, qué bien. Bien, bien, me muero. Me muero, me muero. Vos, temazo, temazo de los temazos. ¿Qué te parece? O sea, literal. Toda esa época. Bueno, papá, eso traía mucha música de África también y invadía todo de todas partes del mundo. Y acá, nacional, escuchamos folclore. O básicamente, Charanga. Full Charanga, full Chacho Ramos, full Bocazúo, full Marito Silva. Uy, qué lindo. Mirá, mirá una pregunta que llega desde la audiencia. ¿Con qué artista internacional te gustaría ser un dúo y con quién no harías un dúo? Artista internacional cercano, me encantaría hacer un tema con Lali. Obvio. Ah, bueno, claro. La sellada esa, ¿no? Digo, fa, sería hermosa. Las dos libranas de ahí. Pero, ¿con quién no haría un fit? Porque no te cae bien o porque no te gusta la música que haces, yo qué sé. No sé. Me parece que va medio por ahí la pregunta. Mientras digo que hay oyentes que dicen que Dimash es coreano y otro que es casajo. Entonces, digo... Exactamente. No sé con quién no haría un fit. No harías. No sabés. Con alguien que esté cancelado. Capaz, pero no sé quién está cancelado. Bueno, está bien. No, estaba pensando en artistas cancelados. El primero que se me viene es Michael Jackson. ¿Cómo estar cancelado? Bueno, tuve algunos. Un mes list. Tuve algunos de... Sí, bueno. Para el tema de los niños y eso. Sí, pero fue un momento que después lo desmintieron. Lo desmintieron. Bueno. Claro. Estuviste mencionando artistas uruguayos de determinado perfil. Capaz que tenemos algo en esa línea para el tercer eje. El tercer eje es la música. La música y sus intérpretes, podemos denominarlo así. Adelante con Néstor de Copla Alta con esta pregunta. Adelante, por favor. Bueno, por acá Néstor de los Copla Alta. Quiero mandarle un beso a la señorita que tienen de invitada hoy. Decirle que la admiro y la respeto mucho. Me parece una artista talentosísima. Que tiene una energía muy especial. Pero por sobre todas las cosas me parece que es muy talentosa. Y que tiene una luz y una cosa de transparencia muy elocuente. Que se le nota apenas uno la ve. Pregunta. Yo siempre he considerado que la música juega un rol importantísimo a nivel social. Que seguramente no cambie el mundo. Pero que no renunciamos a. ¿Qué opina ella acerca del rol de los artistas y de la música en particular? ¡Vamos! Me encantaba cómo se le iba transformando la cara. Vaya que iba escuchando. Qué cantorazo. Para mí de los mejores del país. Así te lo digo. Sí, es un zarpado. Además estuvieron acá hace muy poco y te llenan de energía. De los mejores del país. Los dos, ¿no? Bueno, pero justo con él tengo una... Nada. Más feeling y me encanta, me encanta, me encanta. Es muy gracioso. Somos muy parecidos, tipo. Somos muy showman. Ah, es un personaje cuando vino acá. Sí, sí, sí. Somos un personaje. Dos, dupla galáctica. Y en verdad opino que nuestro rol es de los más importantes del mundo también. Está la economía, está la salud y está la música. Creo que la música... Influye. Influye, pero demasiado. Y en varias áreas. En la frecuencia, en cuanto a la producción musical, la frecuencia de la música afecta a los sentimientos de la persona, a los pensamientos, las letras, la manera de ser de los artistas también, porque quieras o no, obviamente que no somos ejemplos de nadie y capaz que como me dicen algunos, yo hago música para grandes o hago música para chicos, pero al fin y al cabo te termina escuchando la gente y si sos una referencia en algo o en algún sentido, tipo, te termina como tomando, como diciendo, no sé, o por lo menos ven que estás haciendo algo diferente y capaz que uno la flashea y dice, ah, capaz que me pintas lo mismo. Y eso, esa influencia que vos le ves a la música, ¿crees que también tiene que ver con la presencia que, por lo que entiendo, tenía la música en tu casa? Porque mencionabas que tu padre te quería tirar por un lado. Claro, claro. En una casa musical, si quieres. Claro, claro. Entonces, es una responsabilidad muy grande porque también tenés que ver qué es lo que vas a dejar. Claro, porque la música, además de todo, es cultura. Exacto. O sea, no sé, eres todo, boludo. Sí. Desemboca en todo, al fin y al cabo. Pero el tema es eso, el tener cuidado de qué es lo que vas a transmitir y hablar con ello. Me gusta eso que decís porque en realidad eso va de la mano con que hay una responsabilidad. Más allá de que hay una cosa que dicen múltiples artistas de todas las tallas y niveles que es, o sea, el hecho de que yo haga música o yo sea actor o lo que sea, no quiere decir que yo tenga que andar dando lecciones de vida por ahí. Pero inevitablemente lo que vos escribís o lo que hacés y cuando te pones en el escenario también le llega a la gente. ¿Le llega para bien o le llega para mal? Obvio. O sea, cada uno va a tomarlo como se le cante. El tema es que está, es un tema ese delicado, el de... El de que dejas. Que dejas al público. Porque hay artistas que me han dicho, no, yo hago música porque a mí me gusta, porque a mí me apintó decir esto, hacer esto y que la escuche, la escuche y que no. Y que está bien. Y está perfecto. Súper bien. Obvio que está perfecto. El tema es que, no sé, yo tengo un medio en cargo de conciencia porque está, justo manejo un público que son niños, que son adultos. Son mujer. Soy mujer, soy mujer, entonces como que está, como que todo, siempre hay un comentario meticulado de lo que uno hace. Entonces, lo pienso dos veces antes de lo que voy a decir o mostrar. Si tuvieras que identificar un punto fuerte tuyo como artista, ¿cuál es el primero que se te viene de la mente? Algo que por ahí decís, pa, esto es lo que a mí me hace realmente fuerte y puede marcar una diferencia con otros del ambiente. Y al mismo tiempo un punto débil. Que soy muy transparente. Y un punto débil, algo donde te gustaría o tenés la intención o estás trabajando para mejorar. Que soy, o sea, lo bueno es que soy transparente y eso me hace 100% real. Tipo, no hay un personaje ni nada. Y la debilidad es que soy muy impulsiva, entonces a veces soy impulsiva. Están relacionadas las dos cosas también. Si me permitís, me parece que también un punto muy fuerte tuyo para que lo tengas en cuenta, que estoy segura que ya lo sabés, es el hecho de que no te encasillás. Entonces, al no encasillarte llegás no solamente a mucho más público, sino que conoces, por ejemplo, toda esta variedad de artistas y mucho más. Justamente por ser transparente, porque si a mí me gusta algo, lo hago, si no me gusta, no lo hago. En el Palacio de la Música hay discos de ella en todas las estanterías. En todas las góndolas. Es que voy por esa, si me lo permite el público, ¿te pensás que no? Vamos con, a propósito del público, el público, éxito, etcétera. Eje 4, éxito y la pregunta en este caso es de Diego González. Adelante, por favor. Qué linda canción está. Se ve que la pregunta quedó afuera, pero es muy sencilla, porque me acuerdo de cuál era, porque se ve que lo edité y se me pasó. La pregunta es, ¿qué entendés por éxito? La pregunta que nos mandó Diego. Es buena la pregunta también. Si tuvieras que definir el éxito, ¿qué es el éxito para vos? El éxito es ser feliz con lo que uno está haciendo. Exacto. Muy bien. Eso es ser exitoso. ¿Y cuánto de trabajo, de talento y de suerte crees que hay que tener para sentirse exitoso en ese sentido que vos lo planteás? Y 100% de todo lo que dijiste. O sea, si no trabajás... No puede faltar ninguna de las tres. Vas a ser exitoso. O sea, porque con el talento no sos exitoso. ¿Cuánta gente hay con talento? Talento y trabajo y no tienen suerte, por ejemplo. No, más suerte no. Está en la casa sentado porque no va a ir a buscarla. No es tener suerte tampoco. Tiene que ir a buscarla. O sea, vos te pensás que a mí me llueve así la suerte, que vos digas mi bendición, ¿no? O sea, tenés que ir, levantarte, comerte 50 horas de ruta, dolores de ciática, llorar, gritar. Soportar que digan cosas de vos. Obvio. O sea, levantarte a las 7 de la mañana para filmar un videoclip y acostarte a las 5 de la mañana. No, pero hay gente que de repente hace eso también y no tiene el éxito, digamos. Gente que se levanta temprano y también se esfuerza. Y bueno, y ahí capaz que falta otra cosa de las que dijiste. Claro. El talento, por ejemplo. Ahí capaz que falta suerte. Sí, o la oportunidad, o ver la oportunidad también, ¿no? No, porque el talento también. Yo recreo en el talento. O sea, yo le pongo... Una cosa es el talento y otra cosa es el ángel. Yo creo que una persona con talento y con plata, o sea, que invierte en eso, puede funcionar así. Aparecen los productos comerciales. ¿Puedes dar algún ejemplo para eso suma? El tema es ya trascender, ¿entendés? Ya cuando trascendes, no sé si es solamente por suerte o por plata o por voluntad. Es porque tienes algo especial. Claro. Y ahí están los que son con tango en la mano. O sea, no sé. ¿Y crees que es verdad eso de que es más fácil llegar que mantenerse? Obvio. Obvio. Te lo digo, yo que aparecí con una canción y un cover. Nada más. ¿Y después de eso? Y después de eso que tuve que... Estuve viendo qué carajo hago. No, y referente a eso también, sobre todo los desafíos que vos hablabas, también se me vino a la cabeza el tema de las redes sociales, ¿no? No todos sabemos manejar las redes y no todos nos gusta de repente o tenemos facilidad para exponernos. Y sin embargo, en el lugar que estás vos, así como en el que están otros artistas, hay que meterle mucho pienso y mucha voluntad al tema de mantener las redes. Total. O sea, más que nada, las redes es el actualizarse. Tipo, el estar actualizado a todo lo que sucede. Porque, o sea, vos me decís redes. Pero, ¿verdad? O sea, es como la época cuando apareció TikTok y todos los temas se están pegando por TikTok. Y, por ejemplo, hay cantantes y artistas que no les pintan hacer un bailecito, ¿sabes? Porque justamente son músicos, ¿no? No son, tipo... Performers. Performers. Influencers, sí. O influencers o carismáticos como para ponerse a bailar. O sea, Emilia tuvo que hacer bailar a Duki para que funcione. Sí. Y está. Es como ese mood. Como que las redes influyen mucho, sí. Pero está. Depende también del artista. ¿A vos te gusta la popularidad? ¿Te gusta ser popular, ser famosa, que la gente te salude? ¿O llega un momento que decís, pa, está? La verdad que me embola un poco. No, obvio que me gusta. Es parte de... O sea, una busca que... Que conecten con lo que hacen. Entonces, para estar conectado, te tienes que llevar con la gente. No podés tenerle fobia a la gente. ¿Cómo no hacés el fobia? No, fobia no. Pero está. Llega un momento que estás por ahí tranquila. Y no tenés ganas de que venga un extraño. Y empiece a hablar y no sé qué. Capaz que tenés ganas de estar con tus amigas. Y obvio que sí. Pero bueno, es parte de... De no estar acá, por ejemplo. Es parte de... Yo qué sé. ¿Vos te pensás que al constructor le gusta levantarse a las 5 de la mañana? Cuando podría levantarse a las 11 y construir igual hasta las 6 de la tarde. Eso lo tomás como parte de tu trabajo, digamos. Claro. Ajá, bien. Hablando de trabajo. Dijo, 2 de diciembre, teatro de verano. Sí, claro que sí. Hay un toque. Y eso nos deposita en el eje número 5 de la mano de Álex Puntones. Adelante, por favor. Uf. Luana, querida. Bueno, soy Álex Puntones. Acá me dijeron que tenía que hacerte alguna pregunta. Te voy a hacer dos. ¿Qué sentiste tocar con estos señores mayores y grabar esa canción que tú ni siquiera conocías? Y así les contás un poco la experiencia. Y la otra es si tenés sorpresas preparadas para el 2 de diciembre. En ese teatro de verano. Bueno, te mando un beso grande y espero que estés disfrutando de todo esto que te pasa. Arriba. Te queremos, Ale. Por Dios. Qué hombre, qué hombre, Lalo. Nada. Viste que te preguntó dos cosas diferentes, ¿no? La primera que te preguntó está vinculado, Seba, con el audio número 6. Que capaz que no todos vieron el videoclique. Está buenísimo. Está buenísimo. Con Ale y con Guzmán. Exactamente. Entre otros. Y la banda esa increíble. Yo toda persona muy mayor de edad, que la mía le digo ya tío, ¿viste? Porque abuelo no le puede decir. Pero básicamente son todos mis tíos, ¿viste? O sea, abuelo no les diga. Capaz que... Es un poco... ¿Y abuelo con 60 años? Podría ser, abuelo. Bueno, había gente de 60 años. Podría ser, perfectamente. Es un montón, ¿decís? Decirle abuelo, capaz que... Por algo no le decís abuelo, le decís tío. Claro, pero porque una vez me retaron. Pulia me retó. Pulia me retó. Y me dijo, a mí no me digas abuelo. Ah, pero Pulia re podría ser tu abuelo. Re podría ser tu abuelo. Y me lo que le dije... El tatar abuelo, por eso. Bueno. Por tíos. Y le digo, tato. Entonces te digo tío, para que no te sientas tan... Tío Sergio. Tan más, sí. Pero el tío queda medio turbio para mí. Yo prefiero mirar abuelo. No sé. ¿Estás con lo turbio? ¿Estás con lo Jackson Turbio? Todo turbio. Es así. Pará, desquiciado. Ya me sacó los puntos. Bueno. Y contando, sorpresa. Sí, mucho peor. Y hoy me estoy conteniendo. Sorpresas para el show del 2. No, pará. Dejame decir que estuvo hermoso primero. Contanos la experiencia. No, eso estuvo increíble. La verdad que lo agradezco. Fue la primera vez que estuve en un estudio con gente del rock. Y nada, fue lo que me imaginé. Así que nada, estuvo increíble. Porque la energía que fluyó ahí fue mágica. Así que le agradezco. Y digo que va a ser inolvidable en mi vida. Y después para el teatro de verano. Se ve que hay varias sorpresas. Porque por ahí no se ríen. Yo sé por qué pregunto eso. No, porque o sea, ustedes obviamente que están pensando lo obvio. Pero lo que va a suceder va a ser más de lo obvio. Bien. La primicia. No lo dejes así. Somos amigos de Michael acá. Y aparte, mirá la nota que te hicimos. Ponele Billie Jean. Ponele Billie Jean. Vos, escuchame. Es que nadie va a ser capaz de creer lo que logre que vaya a suceder. Es Taylor Swift. Espectacular. Taylor Swift. Vamos a decirte de verano, amor. Con firmado Taylor. Nada. Ponelo en la página web. Es lo mismo, es lo mismo. Es casi lo mismo, te lo diría. Pero bueno, nada. Está nada a decirlo. Sí, sí, está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No porque la primera metemos. Con respeto a amor. Pero ¿se imaginan algo? Sí, me imagino varias cosas. A ver, tira. Bueno, dijiste Taylor Swift, no anda ahí. Me pregunto si hay alguien internacional o de primera línea nacional que esté con ellos. Y obvio, contigo. Y me imagino que capaz ellos dos tocan la canción en vivo contigo también. ¿Ellos dos quiénes? Ale y Guzmán. Bueno. Podría ser, pero... Pero hay más, hay más. Ah, bueno. No quiero comprometerme con la productora porque... No, 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 no. ¿Alguna otra opción? Perdón, ¿internacional estamos hablando o nacional? Nacional. Nacional. O sea, ¿hay un Natalia Oreiro? No, Natalia me dijo que no porque tiene el casamiento del amigo. Ahí va a estar. Está agrandada. Es mujer. No, está agrandada, mi amor. Es género. ¿Es mujer? No. Ah, Jaime Ross. Increíble. ¿Le manda un Jaime? Te imaginas. Fina, ¿no? Rada. El otro... Rada, parece que... Está, no, 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 no. Nada comprometamos. Vamos con la última, que es... Vendría a ser tema varieté. Acá es donde entra la gente a preguntarle las bobadas, goes, aguada, choripán, etcétera. Chicos, respeten que es una grande. Esa es el número uno. Sí, igual no creo que se asuste mucho tampoco. Contestan. Pero tenemos la pregunta, en este caso, de Majo. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Majo. Bueno, quería antes que nada saludar a todos por la misma plata, M24, a toda la audiencia. Y preguntarle a Luana, ¿cómo ensamblas tu carrera con tu rol de madre? Bueno, es a ver cómo lo manejas. ¡No! ¡Te amo! La amo. ¡Qué crama, Majo Álvarez! Por favor, qué mujer. Gracias. Este... Bueno, ella fue una también de mis inspiraciones en la movida tropical y de las artistas que más me gusta de Uruguay porque a pesar de las pocas oportunidades que por ahí tuvo, porque eran en otras épocas, obviamente, fue la que siempre dio todo en vestuarios, en performance. Haciendo videoclips súper producidos. Ella es súper productora y la verdad que eso fue mucha inspiración para mí. Así que le mando un beso enorme. Y el rol de madre con artista que supongo que ella también sabrá. Nada, es una comida. La verdad que es una comida. Porque es difícil, es muy difícil el tema de disponer los tiempos perfectos para cada relación, para cada prioridad, porque son dos cosas de prioridad en mi vida. Obviamente que mi hijo es la primera, pero lo que pasa es que si yo no trabajo, mi hijo no come. Entonces, es como que van de la mano. Bueno, justo este trabajo requiere de un montón de horas fuera de casa, que es lo que más lamento, pero a la misma vez no lo lamento porque es lo que me gusta. Entonces, como que es súper tóxico la situación. Pero la verdad que la llevo súper bien, gracias a la familia que apoya. Y nada, hacemos esta contención de red, esta red de contención familiar para que Tavo esté siempre seguro y siempre que pueda llevarlo para que entienda la situación, lo hago. Claro, porque yo te iba a decir eso también. Ensayos, festivales temprano, shows tempranos, todo lo que sea temprano, yo lo llevo para que... ¿Cuánto tiene él? Tres años. Tres añitos. Que le damos un beso, está con mamá ahora, en este momento, justamente. A veces lo traigo a la entrevista, lo que pasa es que ahora canta pila. Ah, qué lindo. Entonces, vas ahí cantando atrás y quemas al perro. Sí, suma, suma. La presión es traelo. Quemas al perro. Ah, lo que se rea no se roba, viste. Bueno, hay mensaje. Ahora es el momento de preguntar. Todo lo que quisieron preguntar y no entró en ninguno de los ejes, pregúntenlo ahora. Ahora, yo te quería preguntar también la experiencia del video de los 300 años de Montevideo. Contame un poco de eso. Podemos poner el audio 6, creo que lo tenés por ahí, Beto. Ponelo, porque es un demazo. Llegó Beto, llegó Beto. Llegó Beto, exactamente. Por ejemplo, hay una parte donde haces como un dueto con Fernando Cabrera compartiendo. Ah, ¿te temblaban las piernitas ahí o no? Con permiso. No, corre. Increíble, increíble, la verdad. Fernando es muy peculiar, aparte. La personalidad no consta. Me encanta. Pero le arrancaron una sonrisa en el video. Yo me río. Al principio estaba serio. Yo me río, porque él es muy serio, él es muy culto, muy especial, muy genial. Pero claro, yo soy tan, eso, impulsiva, imperactiva, que claro, lo enloquezco. Yo sé que lo enloquezco, tipo, lo incomodo ya a esta altura. Lo sacás. Claro, entonces, en un momento se caga la risa. Sí, 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 está muy bien recogido en el videoclip. Debe decir, esta pendeja. Pero es divino. Aparte, estábamos con Rada y con Rubén, que son amigos, y era como que todo. Estaba Abu Ceballos, que también es mi amigo, y lo quiero muchísimo. Yo tengo acá toda la alineación, es impresionante. Julieta Rada, Rubén Rada, Cristina Fernández, que hace una parte espectacular. La parte de Cristina es... Especisa toda, ¿no? ¿Vas has visto? Guzmán Mendaro, porque yo estoy muerto por dentro, pero tengo sentimientos también. Francis Andreu, Malena Mujala, bueno, Luana, Ceballos, Lobo Núñez, Sergio Martínez, el manteca, qué lindo. Noe Núñez, Fernando Cabrera, Mauricio Ubal, Federico Moreira, el gran ciclista, y Nacho Mateo, espectacular. Nacho Mateo, increíble, que le vamos a un beso. Si no lo vieron, búsquenlo, pongan 300 años de Montevideo. Sí, va a sonar, va a empezar a sonar en todas partes, pero nada, fue icónico, la verdad que sería algo hermoso que yo sé que capaz que algún día lo lograré, de cantar algo con Fernando, y bueno, con Rubén también ya está seteándose eso. Ya podemos ir descartando, ninguno de los dos son las figuras que van a estar en dos. Este, lo que pasa es que hay temas internos que prefiero no contarlos, pero sí, me encantaría compartir con los dos, porque los admiro muchísimo y me llevo muy bien. Inclusive hay un tema de Fernando que lo amo, literal, por una situación de mi vida, que es te abracé en la noche, que nada, icónico, icónico ese tema. Lo que pasa es que está, es como un prócer leyenda de la música latinoamericana, como que está, es... Es un desafío también. Sí, obvio. O sea, una versión o... Sí, o sea, ahora que lo decís vos que no te conozco, obvio que la imagen, a mí mucha gente me dijo eso de, ¿estás al lado de Cabrera, no sé qué? Y claro, por ahí, tipo, la gente no entiende mucho lo importante que es eso y la verdad que... Y yo tampoco, como que yo, tipo, lo tomo eso, como que son unos amigos nuevos y en verdad no son unos amigos nuevos. Pero lo vas dimensionando, o sea, y lo vas disfrutando también. Sí, obvio, yo la verdad que les mando un beso a todos, los quiero mucho. Bueno, con Juli también, bueno, Francis, olvídate, increíble. Y el Lobo con los hijos también, todo, tremendo sabor ahí. Fue muy lindo. Bien. Están llegando algunas preguntas. Por ejemplo, Carla dice, ídola albana, tremenda voz. Mi pregunta es cómo ve hoy, después de todo lo que ha logrado y el carrerón que tiene, el incidente aquel cuando el INAO no te permitió hacer shows y demás. ¿Quedó como olvidado eso? Sí, ya pasó, ya fue una... Bien. ¿Cómo hizo para sobrevivir a toda esa energía asalladora de Fernando Terremoto Cabrera? Dice Tatanka. Porque tiene como un aura, ¿no? Tiene un aura muy especial. Pero la mía es... No voy a decir que es más grande, pero es más chocante. Si a vos te gusta, a mí me encanta. Claro, ¿no es? Porque él sabe contenerse. Yo no, ¿no es? Entonces yo... Bueno, Fernando... Me encanta ese momento. Y él la agarra y queda... Claro. Seguridad. Claro. Con su fobia. Y capaz ahí, en vez de que pase eso, y uno se queda como diciendo, ay, ¿qué hice? Y ella sigue y lo termina de atacar. Exacto. Y le termina ganando. Y yo lo mire y le ríe. Y así, me hace quedar duro así. Pero al final le sacaste una sonrisa. Por eso. No, no, no. Por cansancio fue. Es que Yuli, nuestra hermana también, que trabajó con él, que trabaja con él también, se cae de la risa por eso. ¿No es? Lo que pasa es lo que entiende. Tatanka dice, me imagino a Albana tocándole el culo y diciéndole, opa, Nando, ¿cómo estamos? Tampoco la pavada. Tampoco un montón, tampoco un montón. Checo pregunta, ¿en qué país te gustaría tener un éxito extraordinario? Así como la rompía a Natalia Oreiro en Rusia, vos la de romperla, qué sé yo, en Pakistán, por ejemplo. No es el lugar de mucha población. No es el lugar de mucha población. Si hacía plata. ¿Pakistán? En Chile me encantaría. ¿En Chile? Mirá. O Perú. ¿Perú? Perú me gusta más porque tiene comida más rica. Ya pensando en el helado. Ceviche. Sí, sí, ceviche. ¿Seguiste, a propósito, seguiste cocinando después de Masterchef? Ni a palo. ¿Le agarraste fobia al tío? No tiene tiempo. Al tío. No tengo tiempo y paja. O sea, perdón, pero no, no. Es más lindo comer. Amo comer, amo comer. Bueno, ahora tengo una zapana ahí que está saliendo por preocuparse. Bueno, acá te preguntan, un abrazo desde Chile, para esa grande, porque tenemos mucha gente que nos escucha en Chile. ¿En serio? Sí, en Perú. ¿Qué onda, weón? En Perú estamos medio flojos, pero en Chile estamos muy bien. Julio te pregunta cómo está tu corazón. No sabías que tenías un soplo, tenías un problema en el... Te hiciste leer. En la barbola, ¿cómo está tu corazón? Se hizo el electro. ¿Estás con presión? No, 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 no está mi corazón. No, acá dice eso, yo qué sé. Luana, vos sos de Tararidas mismo, te pregunta Nacho. No, soy de Colonia y de Sacramento. De Colonia y de Sacramento, claro. Este, a ver qué más por acá, me encanta, la felicito a Luana y toda la gente que estuvo ahí, dice Elena de Malvin Norte. Bueno, Cecilia, quería también preguntarte por cuando hicieron la canción para Montevideo, el portero me insulta, dice Caribe Conca, más en la línea nuestra, más así directo. Caribe Conca o Sonora Borinquen, te pregunta Portero. Caribe Conca o Sonora Borinquen. Depende, ¿para qué? Exacto, para dedicar Caribe y para bailar Sonora. Bien. Y si te llaman para ser jurado de la voz o Got Talent, ¿aceptás? ¿Te gusta? Sí, obvio. De Got Talent no, ponele, no sé si me preguntaría de vuelta porque lo hallé como algo tan general que creo que le correspondería más a alguien más cultural. ¿No te sentiste cómoda, digamos? O sea, no, me sentí cómoda, pero podía poner más de la voz. Y de la transmisión que, por ejemplo, gente que baila, gente que hace escultura. Yo que se dio a eso, soy una respetuosa, ¿no? Más de que si me gusta o me transmitís algo o no. Por eso yo cuando dije, dije, ta, yo voy a ser jurada invitada y voy a peinar desde lo que me transmite el artista. Si el artista me transmite haciendo así con un pincel, ta, para mí me transmitió él. Si te gusta o no te gusta, si te mueve o no te mueve. En la voz sería mucho más divertido y mucho más dinámico porque es algo que es mi área. Y tú, Rubio. Claro. Perfecto. El Fala te pregunta, ¿para cuándo un tema estilo Amy Winehouse grabado por vos? Pronto. Una genia, ¿cómo la hizo en la máscara? Temazo. Y pronto viene un hermoso... ¿Qué tango cantarías con ganas? Te pregunta Franz. ¿Qué tango cantaría con ganas? Por una cabeza. De un noble potrillo. Tato te pregunta si al Franchute de Masterchef se le entiende algo en vivo. No. Dice que por la tele parece que estuviera haciendo gárgaras con gofio. No, peor que gárgaras con gofio. No, no se le da un carajo. Aparte yo soy, ¿viste? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Por favor, Franchute, pero es divino igual. Divino. Y por último, esta pregunta me gusta de Ignacio. Dice, ¿cuál es tu receta perfecta? La que nunca falla. Tanto en la cocina, donde ya vimos que no, no, no. No tiene receta perfecta. No te gusta mucho. Sino en el escenario. O en la vida. En el amor. Qué sé yo. Eso que sabés que vos vas por ese lado y no falla. Y no falla. El romper el hielo positivamente. Como con Cabrera. Como tirar chistes. O sea. Lo que pasa es que tampoco es que pienso, ay, voy a romper el hielo. Soy así como que, no sé. Es raro. Soy insoportable. No timen si pueda tomar. Me encantó para cerrar. Soy insoportable. Soy insoportable. Yo creo que con eso lo fue que pusiera. El título de la nota es Soy insoportable. Es mentira, es mentira. Bueno, Luana, muchísimas gracias por estos minutos acá. Y bueno, mucha suerte en lo que viene, en el show. Gracias. Los espero a ustedes, a toda la audiencia ahí. Dale que quedan, no sé, 800 entradas nomás. Vamos a cenar. ¿Cuántas quedan? 800. Ah, pero las vendemos, pero ¿sabés cómo? Con este programa ya las vendiste. ¿Vos decidí antes del 2 de diciembre? Ya está. Ya está, no tengas dudas. Hay gente viniendo desde Chile ya en este momento para ir a... Por favor, chilenos. Sí, peruanos con ceviche. Mirá los mensajes que llegan al final. Qué grande, qué divina la gurisa. Tiene la humildad de los grandes. Gracias, Sara. Te mando un beso. Etcétera. Bueno, Luana. ¿Te seguís hablando con Betular y Lali Espósito? Ojalá, mi amor. Si no, no estaría de sentado acá. Claro, con esto aquí. No, no, pero me muero por ir a la pastelería de Betular. Ay, yo también. Obviamente vamos a ir a ver a Lali también ahora de vuelta. A ver si, si, nada. Hay que subirse al escenario ahí de pensado. Si sale el chapeturo, ¿no? Por favor. Luana, muchísimas gracias. 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 Gracias.